y vamos a esperar había marcado un fuera de lugar y de los cambios San Luis no tiene por qué cambiar le ha resultado todo en la primera mitad y se mantiene con la misma formación aunque ahora se ve en el arranque más ofensivo que lo que hizo cuando arrancó el partido Reina tocando ¡Gol del Tavo! ¡Golazo del Tavo Valdés! ¡Excelente! ¡Qué gol hace! De primera con efecto arriba de Hernán Cristante y este hombre que tendrá el trébol de cuatro hojas ¡Caray! La patita de conejo ¡En fin! ¡Toda la suerte! ¡Golazo que hace el Tavo Valdés, Edgardo! Por supuesto, lo dicho lo dicho una vez más se ratifica en esta acción al equipo que le sale que le sale absolutamente todo además un hombre que está conectado que va con todo que tiene me parece su mejor temporada que además está Lismán que lo pone ya con este gol en la final en la gran final del torneo mexicano ¡Qué golazo! ¡Qué toque del Tavo Valdés! ¡Talento puro! ¡Al golpear esa pelota!